Y en otros temas, fíjense que el que reapareció fue Ricardo Farril, fue Ricardo Farril, la verdad, reapareció, que nos tenían muy preocupados, porque acuérdense que se había dicho que de repente había desaparecido de su casa, la familia subió un comunicado, quitaron el comunicado, volvieron a subir otro, lo volvieron a quitar, se decía que habían ido por él a las seis de la mañana a su casa, pero ¿quién fue por él a su casa? Fue una situación muy fuerte, porque no teníamos idea de qué había pasado con Richo Farril, como es mejor conocido en las redes sociales, pues bueno, fíjense que ayer él compartió un mensaje con todos sus seguidores, reapareció en el Instagram, y esto fue lo que dijo, vamos a ver qué pasó, quién lo tuvo, estuvo secuestrado, ¿no? Aquí no lo dice. Hola, esto cuesta mucho trabajo, obviamente, estoy en un lugar vulnerable ahorita, pero este video es específicamente para disculparme con todas las personas a las que ofendí durante mi brote maníaco depresivo, estar en un brote es como estar poseído, no te das cuenta de tus acciones, hice muchas cosas malas, y en específico fue hablar mal de tantas personas a las que quiero, respeto y admiro tanto, y que me han mostrado su amistad, y yo lo que hice fue fallarles, le quiero pedir una disculpa a Rodrigo Escobar, y a May Hernández, específicamente por haberlos jalado a esto, y que el público los atacara por mi culpa, les pido de verdad una enorme disculpa, lo mismo con Alex Fernández y Yara Cabazos, de verdad una enorme disculpa, porque ustedes siempre fueron grandes amigos, y yo lo que hice fue fallarles, lo único que puedo decir es que no era yo, pero les fallé, de igual manera a Diego Sanasi, le pido una enorme disculpa, siempre ha demostrado ser un gran gran amigo, y lo que hice yo fue insultarlo sin ninguna base, Maonieto, Daniel Sosa, perdón por esparcir una cosa que no era más que un chisme, y que ocasionó un daño que yo no tenía medido, lo mismo con Sofía Niño de Rivera y Jorge Bermúdez, su esposo, les pido una enorme disculpa por haberles fallado así, por haber esparcido lo que en realidad era un chisme, Isabel Fernández, Carla Camacho, de verdad una enorme disculpa, Isabel me has mostrado tu amistad, te pido perdón en este video, sé que ya lo hice en persona, pero con muchos lo he podido hacer en persona, y quienes no entiendo que mis acciones los alejaran y no quieren que los vea ahorita, por eso hago este video, para disculparme con todos ustedes, Carla Fernández, perdón por haber arruinado un día tan especial para ti, convertirlo en una nota roja de chisme, de verdad todo fue muy surreal y yo lo causé, aprovecho para mencionar el tema de la salud mental, de verdad esto no lo vi venir, no lo vi venir, fue tan gradual que no me di cuenta, fue tan poquito a poquito que ni siquiera nos pudimos dar cuenta, hasta que era demasiado tarde, hubo personas que me intentaron ayudar, Maggie Hernández, Isabel Fernández, Rodrigo Escobar, me intentaron ayudar en un principio y estaba yo tan mal que pensaba que me estaban haciendo una intervención, y no pude escucharlos en su debido momento y esto ocasionó este carajo, me siento muy mal, Antonio García, papá, perdón por haberte, por haber dañado tu imagen así, a mi primo Jorge también le pido una enorme disculpa, y me siento muy mal, de verdad ha sido la peor época de mi vida esta, siento una depresión terrible de la cual espero poder salir pronto. Pues yo quiero aplaudir enormemente esto que acaba de hacer Ricardo Farril, porque a ver chicos, el primer paso de una recuperación es pedir perdón a todas las personas a las que dañaste cuando estuviste en la actividad, así que le felicito Ricardo Farril, ahora sí, con esto nos deja muy en claro que sí está tomando en serio este proceso de recuperación, así que me parece hermoso, me parece muy bonito esto que está haciendo en pedir perdón, porque para eso fue ese video, fue para pedir perdón a toda la gente a la que lastimó cuando habló deliberadamente en las redes sociales, así que eso me encanta de Ricardo Farril, me parece perfecto, desde la cara lo vemos deshinchado, lo vemos, ya los ojos no trae la mirada perdida, se acuerdan cómo trae la mirada, trae él muy perdida, vemos que ya tiene otro tipo de mirada, y eso me parece perfecto, creo que ahora sí vamos a ver un Ricardo echándole muchas ganas, no va a ser fácil, y es por eso que, en verdad chicos, no hay que hacer tan duros en redes sociales, no hay que criticarlo, recuerden que cuando una persona está en un proceso de recuperación por vicios, sus emociones son primordiales, entonces, y de nuestra parte, miren, tampoco estoy diciendo que le pongan, si no les nace, ponerle cosas bonitas, si no les nace porque no les cae o no lo quieren, válido, pero tampoco pongan cosas feas, o sea, omítense el comentario, vamos a tratar de que no vea mucha agresión en redes sociales, porque eso puede descolocar a una persona que esté en un proceso de esos como Ricardo Farril, ahorita lo importante es que esté bien, la verdad yo sí le aplaudo, yo no sé qué pasó, yo no sé cómo fue, pero me da mucho gusto verlo así, en verdad, en verdad lo digo de todo corazón, eso es para celebrarse, y guau, tener en verdad los bien puestos para pedir perdón, no cualquiera, hay gente bien soberbia, que no piden perdón por nada en la vida, pero este muchacho, en verdad mis respetos, mis respetos y pues ahora sí que nos congratula saber que está bien y que está dispuesto a, pues ahora sí que está dispuesto a que su vida recobrarla y estar bien en sobriedad y fuera de los vicios. Mira, dice Mari, sí, Mari SL creo que dice, dice, sí, me parece muy bonito por él y también ojalá entiendan que ser amigos no significa taparse las cosas cuando no están bien hechas, pues sí también. Baby Boy, primero que se perdone el mismo Mitch, ah bueno, te digo, está en un proceso, él está en su proceso, baby boy, no hay que ser tan duros, no hay que ser tan duros con las personas que están viviendo este tipo de cosas, acuérdense que no eran ellos en sus cinco sentidos, en verdad no hay que ser tan duros, hay que ser empáticos con las personas que todos los días luchan para estar en sobriedad y estar limpios, hay que apoyar, chicos. Gerardo Gómez, pedir perdón y aceptar que tiene un problema, claro. Dice María Pérez, saludos desde Dallas, Texas, guau, eso es tener pantalones, disculparte, exactamente. Dice Alesa, el chico está mal, necesita mucho apoyo y empatía, exactamente Alesa. Ginny Estevez, exacto Mitch, Ricky es un ser humano que tiene fallas, pero lo mejor es que Dios le dé fortaleza para que siga adelante. Totalmente, chicos, no hay que ser tan duros con una persona que está luchando por estar bien, en verdad vamos a mostrar más. Empatía, si no tienen algo bueno que decirle, pues nada más no les pongan nada, porque también un mensaje negativo lo puede destruir, miren, así.